Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almeros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de ventrán Y que tus mañanas siempre serán para el sol Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te voy a buscar Y dejemos los caminos libres de huedad Pido que ni nada más alegre para mí Y que toda el alma se disuelva en el amor Cuando los almeros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te voy a buscar Y dejemos los caminos libres de humedad Buscaré más flores para darte mi canción de amor Buscaré más flores para darte mi canción de amor